Capital o vida. Acumulación por desposesión. Y un mito. Un planeta con bienes ilimitados. Firmas de tratados de libre comercio. Políticas de inversión empresarial. Leyes a favor del capital. ¿Y los derechos humanos dónde quedan? La cara más visible del despojo. Las empresas transnacionales. Megaproyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos. ¿Consecuencias? Desplazamiento forzado. La gente se desplaza porque hay violencia. Y hay violencia para desplazar a la gente. Indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, defensoras de derechos humanos. Son asesinadas. Desaparecidas. Violadas. Atemorizadas. Un terror que busca desarticular sus resistencias. Desapareciendo sus modos de vida. Vinculados a la tierra. A la naturaleza. No es algo residual. No, es algo sistémico. Y se ejerce contra las personas que estorban al capital. Ante esta realidad, las mujeres que ejercen el rol de cuidadoras de la vida, pierden los bienes naturales con que llevarlo a cabo. Porque se privatizan. O desaparecen. Trabajan en la economía informal. No acceden a los espacios de toma de decisiones. Sus intereses se ningunean. Sus conocimientos se invisibilizan. Y las persecuciones se ejercen sobre sus cuerpos. Muchas personas que están hoy aquí, sí, entre nosotras, huyen de esta realidad. Nos urge, nos urge avanzar hacia un nuevo paradigma. Que ponga la economía y la urbanización social al servicio del cuidado de la vida. Nos urge. Nos urge garantizar un marco jurídico vinculante. Que vele por los derechos humanos. Y no por los intereses del poder corporativo. Nos urge. Nos urge garantizar que las empresas transnacionales, vascas, españolas y europeas, no generen desplazamiento forzado y cumplan con los derechos humanos. Reivindicamos. Reivindicamos que las personas que sufren esta situación son personas refugiadas. Apelamos. Apelamos a vuestra y nuestra conciencia. Sobre el papel que como consumidoras tenemos en el mantenimiento de este modelo. La transformación está en nuestras manos. Sigamos movilizándonos en contra de políticas represivas. Que dejan a las personas morir en tránsito. Reivindicamos la acogida y la convivencia. Reivindicamos el derecho de asilo. Y desde aquí llamamos. Llamamos a la solidaridad feminista. Generemos alianzas para construir otro mundo. Un mundo en el que hay alternativas económicas. Y de organización social. Desde la alegría y el cuidado. ¿Te unes a nosotras? Llamamos a la solidaridad feminista.